Pese a ser uno de los medios de transporte más utilizados en la capital, el servicio del Metropolitano luce a la fecha serias deficiencias. Y es que esta vez ya no se trata de la suspensión del servicio, ni la inseguridad en sus estaciones, sino de ascensores y escaleras eléctricas que no funcionan. Adultos mayores, personas con discapacidad y hasta gestantes, son las más perjudicadas, ya que deben subir y bajar escaleras para abordar uno de los buses. Una cámara de Panamericana recorrió las estaciones más concurridas del Metropolitano, como la de Javier Prado, en donde el ingreso a los ascensores se encuentra cerrado. Esta misma situación se repite en la próxima estación Andrés Reyes, donde otro cartel anuncia que los usuarios merecen un servicio de calidad. Frase que parece estar alejada de la realidad. Esta es la estación Angamos, ubicada en el distrito de Surquillo. Este ascensor también está cerrado. Observen cómo se ha tenido que colocar algunos conos para prohibir el ingreso de los usuarios. Pero en este mismo paradero encontramos a una adulta mayor, que con bastón en mano tuvo que subir esta escalera, ya que el ingreso al ascensor estaba cerrado por una reja y conos. Según los usuarios, esta situación se mantiene desde hace varios meses. Está malabrado, desde el año pasado está malabrado. ¿Usted lo utilizaba frecuentemente? Sí, pues, pero ya lo arreglarán. Mal, mal, pues realmente eso es el más supermodo para las personas discapacitadas, como nosotros, por ejemplo, ancianas, necesitamos a veces. Ellos están cobrando, no nos están llevando gratis. Si sobreentienden, con esa ganancia debería estar reparados. Si hablamos de escaleras eléctricas, las estaciones Central y Matelini reflejan la realidad de la infraestructura de este medio de transporte. Hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta de la ATU para esclarecer esta situación que pone en peligro a los más vulnerables.